La confusión Estado-Partido empezó cuando la bandera del partido FSLN se colocó a la par de la bandera nacional en la presidencia de la república que a su vez se instaló en la secretaría del partido de gobierno. A partir de ese momento la propaganda del partido oficial inundó todas las instituciones públicas, incluidas las escuelas que se supone son recintos sagrados por educación y están protegidos por la ley. Wilfredo Miranda recorrió algunos de los principales colegios públicos de la capital a propósito del inicio del año escolar y esto fue lo que descubrió. El Instituto Maestro Gabriel se encuentra empapelado con carteles de propaganda del comandante Daniel Ortega. El culto a la imagen del presidente es omnipresente. Está en las aulas, en los corredores y en la oficina del director. Tenemos un comandante que se preocupa por la educación y es el único que hablamos de la educación gratuita y de calidad en este país. Nosotros decimos que la educación está en manos de alguien que se preocupa por los nicaragüenses, de tal manera nosotros tenemos que darle gracias a ese comandante que tenemos para seguir avanzando en este país. El director de la escuela, Francisco Ábalos, justifica la propaganda del comandante, aunque desde el 20 de julio de 1979 existe un decreto aún vigente que prohíbe la imagen de funcionarios públicos en recintos del Estado. El segundo decreto dictado por la revolución, el propio 20 de julio de 1979, prohíbe que se utilicen los símbolos homocistas e incluye un inciso, el inciso D, en su artículo primero que dice lo siguiente. Se prohíbe colocar en lugares públicos fotografías de funcionarios al servicio de la patria. Lo mismo que designar con sus nombres obras al servicio del pueblo. Quiere decir que el espíritu de la revolución era, de una vez para siempre, dejar de lado el culto a la personalidad. El decreto aparece en la Gaceta del 22 de agosto, bajo el título de prohibición de monumentos, nombres, fotografías y afiches. Sin embargo, los profesores del Colegio Maestro Gabriel defienden las papeletas del comandante Ortega en ese centro de estudio. El respeto, ¿verdad? Porque es tu presidente y el mío, ¿verdad? Y el de ellos. Y que nosotros lo que hacemos más que todo es elevar, pues, o mostrar la imagen de nuestro presidente, ¿verdad? Que es el presidente de todos y de esa manera, pues, nosotros demostrar, ¿verdad? Nuestra fidelidad a él. La verdad es que el presidente de la república es el comandante Daniel Ortega y obviamente hay un reconocimiento a su autoridad, como ha habido a los otros presidentes, siempre ha habido, pues, ese reconocimiento a los presidentes y por lo tanto el comandante Daniel es el presidente de este país, así que no le veo ninguna propaganda. El espíritu y la letra de este decreto está siendo violado todos los días a la vista pública. Estamos viviendo realmente una segunda etapa de la revolución si alguna de las cosas fundamentales que la revolución perseguía, como era evitar el culto a la personalidad y precisamente por eso prohibir que se pusieran retratos o fotografías de los servidores de la patria en los lugares públicos y mucho menos en los colegios y en los bienes del Estado. Quiere decir que no estamos en la segunda etapa de la revolución, estamos en una involución de la revolución. Una de las justificaciones para permitir la propaganda de Ortega en los colegios públicos es que el gobierno apoya la gratuidad de la educación. Si no fuera así, estuviéramos con el índice de analfabetismo súper elevado, te lo aseguro, en este momento tuviéramos los niños sin la merienda escolar, tuviéramos niños desnutridos en los centros educativos y ese déficit de aprendizaje de los niños y niñas nicaragüenses que lo tuvimos en los años que estuvieron mandando los gobiernos liberales, hermano. Entonces hay que hablar con la realidad. El comandante Daniel se ha preocupado por la educación, se preocupa por los niños, por los jóvenes y de hecho aquí está el ejemplo claro. Eso revela la ignorancia que existe aún entre nuestros maestros y profesores. La gratuidad de la educación fue establecida por primera vez en Nicaragua por la Constitución de 1893 en tiempos del presidente José Santos Zelaya. Y dice textualmente ese artículo de la Constitución del 93 que la educación costeada por el Estado será libre y laica, entendiéndose por libre y gratuita, era el equivalente que se usaba. En consecuencia no es cierto. Por otro lado, ya en la Constitución de 1987 y en la Constitución que se ha venido publicando después con reformas, etc., siempre ha quedado el artículo que dice que la educación primaria servida por el Estado es gratuita y obligatoria. Y la secundaria que es costeada por el Estado será gratuita, aunque ya no es obligatoria, pero será gratuita. De manera que la gratuidad de la educación no es algo que se deba a la administración de Ortega. Con las cámaras de esta semana recorrimos varios colegios de la capital. Encontramos propaganda partidaria en casi todos los colegios, aunque en menor medida en comparación al maestro Gabriel. La figura de la primera dama y sus lemas de propaganda abundan en los recintos escolares. En el colegio Benjamín Celedón, la frase Año de la Buena Esperanza encabeza todos los pizarrones. En los murales del maestro Gabriel, la figura del comandante Ortega está siempre a la par del poeta Rubén Darío. En todas las direcciones y subdirecciones de las escuelas visitadas, la figura de la pareja presidencial está presente. En todas partes del mundo, siempre en todas las entidades públicas, preside la figura del presidente de la República. Eso es lo que se llama el afán de protagonismo, el culto, la personalidad. Cuando yo fui ministro de Educación, no se ponían placas en las cuales apareciera el nombre del ministro. Lo que se ponía cuando se inauguraban las escuelas y los institutos era construida por la comunidad, con la ayuda del Ministerio de Educación. Aunque la campaña electoral aún no ha empezado de forma oficial, la colocación de afiches partidarios en edificios públicos también viola la ley electoral. El artículo dice se prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. En las oficinas públicas no podrá hacerse proselitismo político. En Nicaragua la ciudadanía se adquiere a los 16 años. En consecuencia, en los colegios, en los institutos, ya los alumnos de cuarto y quinto año, pues ya andan por esa edad. Se está dirigiendo toda esta propaganda a esos futuros votantes. La mayoría de los estudiantes evitan hacer comentarios sobre el culto a la personalidad del comandante Ortega. ¿Qué te parecen esas calcomanías del comandante que están pegadas en el colegio? Sánchez. Muy bien, decíle, vamos a... ¿Qué le parecen a esto, Luis? ¿Qué te parecen esas calcomanías? Está bien, por cualquier problema, situación, ya sabes, un temblor está bueno lo que está haciendo el presidente y la primera dama. La propaganda oficial también invade los libros de texto que el Ministerio de Educación distribuye en primaria y secundaria. Los libros de estudios sociales destacan el regreso al poder del comandante Ortega y exaltan su modelo político del llamado poder ciudadano. Estudios sociales es el espacio de aprendizaje en donde los estudiantes lo que necesitan hacer es desarrollar el pensamiento crítico, conocer el método del historiador, aprender a comprender el fondo y la forma de los textos, hacerse una idea de lo que pasa, es decir, no debería ser para decir lo que sucedió en la batalla de San Jacinto, sino para saber lo que sucedió, pero para posicionarte con relación a eso. Y para eso necesitas conocer muchas versiones de los hechos para poder posicionarte. ¿Para qué sirven sociales? Para aprender a investigar en un mundo en donde cada vez hay más información. Nosotros necesitamos que los estudiantes tengan un método para estudiar. Y para eso estudiamos la historia y los acontecimientos. Pero se ha tergiversado completamente. Otro libro elaborado por Clemente Guido se titula La nueva historia de Nicaragua. En este aparece un recuento de los programas sociales del gobierno, los logros en materia económica, la política exterior del régimen afiliada al ALBA y la política de género que es atribuida a la primera dama Rosario Murillo. Eso no es legal, eso no es constitucional, eso está atentando en contra de la calidad de la educación. Porque en primer lugar, la educación no es propiedad de un gobierno, la educación es propiedad del pueblo de Nicaragua y es el pueblo de Nicaragua quien la tiene que construir. El sistema educativo no está hecho, aunque ha sido utilizado en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia de Nicaragua, pero no debería ser una correa de transmisión para legitimar el poder político de turno, que es lo que al parecer está sucediendo en muchos de los textos que podemos bajar libremente de la página web del Ministerio de Educación. El diputado José Antonio Cepeda, secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden, justifica los nuevos libros de texto. Lo que hay ahora es la verdadera historia de Nicaragua, a los que a muchos les duele. Entonces el Frente Sanita es una realidad, la revolución ha sido una realidad, los cambios que se han hecho, son realidades, las políticas neoliberales fueron realidad y todo eso es lo que se habla en los textos hoy, se le dice la realidad a los muchachos. El libro de lengua y literatura de primer grado incluso enseña a los alumnos sobre la promesa del canal interoceánico. Una concesión al empresario chino Wang Yin, cuya viabilidad no ha sido demostrada, pero el libro escolar proclama, en Nicaragua se construirá un canal, iniciará en el río Brito y llegará hasta el río Punta Gorda. El canal será fuente de trabajo y progreso. Viva el canal, viva el progreso, viva Nicaragua, dice el libro. Que hablan de la revolución y pongan muchas opiniones sobre la revolución para que los estudiantes se hagan su propia idea. Yo creo que tienen que estudiar la historia actual, pero que no les digan el discurso ya listo. Doña Lupe está encantada porque ahora el gobierno de reconstrucción nacional le construyó una casa y le dio zinc y el programa Hambre Cero. No son para eso los libros de texto. El partido de gobierno puede hacer su publicidad cuando quiera, pero no debería usar ni las escuelas, ni los libros de texto, ni a los maestros para hacer publicidad política. Eso es lo que está ocurriendo en el sistema educativo nacional con la propaganda política oficial. Y la mayor responsabilidad sobre este doble y respeto a la ley, porque también se está violando la ley electoral, le corresponde a las más altas autoridades del país, que son quienes promueven la confusión Estado-Partido. ¿Pero qué piensan los maestros y los alumnos de los colegios públicos sobre esta invasión de propaganda oficial y el culto a la personalidad del gobernante en los centros de estudio? ¿Lo dejarán acaso opinar en libertad sin imponer represalias a su libertad de conciencia? Las autoridades del Ministerio de Educación deberían empezar por publicar en cada centro de estudios carteles indicando lo que dice la ley y después de eso dejar que los maestros y alumnos puedan debatir sobre la propaganda política del partido de gobierno.